Buenas tardes damas y caballeros, a nombre de Promociones, Fájime y Faija Promotions, les damos la más cordial bienvenida a este centro de usos múltiples de Aguabrienda Sonora. Acompáñenme a ver este reportaje especial, estamos a punto de transmitir una pelea en vivo y como llegamos a este lugar, bueno pues eso se trata de esta aventura. Hola soy Jessica Lagacela Muñoz, les mando un fuerte saludo a la gente de Ciudad Juárez que me están apoyando, gracias. Vamos a iniciar, estamos a punto de partir de Ciudad Juárez rumbo a Aguas Negras, a Aguas Prieta, bueno pues todos están negras, rumbo a Aguas Prieta Sonora, rumbo a Aguas Prieta Nuevo León. Tomamos Aguas Negras y evacuamos Aguas Prieta, integrantes del equipo somos, Ramundo Ruiz, productor, director, seleccioné en vivo, buenos días Camarógrafo, Mario Alberto Pinzón, el niño sin amor. Ya estamos listos para hacer este reportaje especial, va a ser una transmisión en vivo de una pelea de box en Aguas Prieta Sonora, vamos a ver de qué trata. En esta unidad nos vamos a ir. Vamos a ver el nombre de la unidad. Unidad móvil viaje al pasado. Aquí vemos una tecnología, parece mecate de tendedero pero en realidad es titanio ¿verdad? Sí, 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 sí. Es tecnología de emitenla. Lalo, es... Vimos y quitamos un tendero aquí de Zaragoza para amarrar aquí los... ¡Córtale! ¡Censura! ¡Córtale! De mi casa, cabrón. Bueno, ya vamos en camino, ya se está fomentando la unión del equipo, pero se está haciendo una rebelión porque hay unas peticiones que se están haciendo al líder. Lalo, ¿cuál es la? Lalo, ¿cuál es la? Nos hace falta el papel palco. Los perros traemos ese corongo ese. El papel de baño. Pero todos aquí traemos estopa. De la cámara. Pueden usar mi micrófono o papel de baño como emergencia, ¿verdad? Pero yo les digo que en el camino hay muchos cactus, hay muchos... Piedras. Hay piedras, sí. Después de estas peticiones, por fin tomamos camino rumbo a Aguas Prieta Sonora. Día 4, estamos. Un compañero sabe que hay unas plantas silvestres que podemos comer. Próximamente hará el reportaje. ¡Chochas! ¿Cómo vamos? ¡Chochas! 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 Ajá, cabrón. Un compañero periodista con mucha experiencia dice que si estás en el desierto, lo mejor es... ¡Chochas! La he comido la chochas. La chochas es esta. Otro compañero dice que sí las ha probado, pero nunca ha estado en el desierto. Cuando uno tiene hambre, dice muchas tonterías, por eso decidimos llegar por algo de comer. Hicimos una parada técnica para llegar a comprar algunos alimentos. ¿Quieres hacer pipí, popó? No, no, no. No quiero dar detalles de lo que hicimos. ¿Pero Raisi? Pipí, popó. ¿Cómo vamos equipo? ¡Eh! ¡Qué ánimo! ¡Hola! ¡Hola! A más de 60 kilómetros por hora llegamos a Janos en un parpadear. Y enseguida los militares revisaron nuestro equipaje. Fueron amables, pues saben que somos periodistas y no tenemos dinero. Pronto el paisaje empezó a cambiar. Disfrutando del viento en compañía, nos fuimos acercando a la Sierra Madre. Admirando esos paisajes, para después estar rodeados por muchos trailers. Las piedras no dejaban de sorprendernos. Seguimos avanzando, enfrente va nuestro equipo de cables y todo, ahí va enfrente. Va a mencionar una advertencia sobre las cajas, justo ahora que vamos atrás de un trailer. Le digo aquí a Raimundo que viene el mando del volante. Que no se le pegue tanto porque se suelta una caja y se nos vienen todos los cables, todas las cámaras, nos van a imputar. Es peligroso y luego como atrás viene todo el cable. Ahí vienen los trailers. El mineral de Parra. Vean un mineral no va, de Ciudad Juárez. Terminamos Chihuahua. Terminamos el límite de Chihuahua, entrando lo que es Sonora. El paisaje sin duda es extraordinario, ahora toca bajar la sierra. Ya han frenado el de enfrente. De pronto los trailers se frenan y no sabemos por qué. Solo es una cuadrilla que está reparando la carretera. Es bueno saber que la están arreglando. Si te des cuenta, es una de las cuantas obras que está haciendo nuestro alcalde. Ahí en Ciudad Juárez. Que haya la pavimentación con su chapopote. Que haya pavimentación con chicles. Con chocotitos. Mezcla totito y los pega. Señor presidente, no les haga caso. ¿Qué van a saber mis compañeros? Siga adelante tapando esos baches. Yo lo apoyo, señor. Y si está viendo este reportaje, por favor no me despida. Aparte, esta carretera ya pertenece al estado de Sonora. Y la verdad es que está en muy mala condición. Lo bueno es que por fin llegamos a Agua Prieta. Los compañeros se están quejando del camino porque fue un pésimo tramo. Es la peor carretera que he visto de toda mi vida. Nada más he viajado una vez. A la ciudad de Agua Prieta, Sonora. Después de un accidentado. Tramo carretero. Es un pésimo camino. Disculpe, la presidencia municipal. ¿Dónde está? Toda la carretera. Dicen que preguntándose llega a Roma. Toca preguntar dónde está la presidencia municipal. ¿Dónde está la presidencia municipal? No, pero ¿dónde me voy? No, pero ¿dónde está la presidencia municipal? Derecho, agarralo. La 16 y agarralo para allá. Gracias. Gracias. No, pues me dejó igual. Si no conozco. Podrías llegar a destino a las 1 y 31 de la tarde. 600 pies, gira a la derecha con dirección a calle 7. Ooooooh. Tiro a la derecha El lugar de destino está a la derecha Efectivamente, llegamos a la presidencia Y qué suerte, unos compañeros periodistas venían saliendo Compañeros, buenas tardes Llegamos a Guapeta, nos encontramos a unos compañeros periodistas ¿Qué viene? Bienvenidos Mi nombre es Francisco Loera Holguín Más conocido en el bajo mundo como el gatillero de la pluma Soy reportero, corresponsal del periódico Género de Hermosillo Mi nombre es Ernesto Sinsún Soy el director del periódico La Voz de Sonora Un periódico regional que cubre 26 municipios del estado aquí de Sonora Incluyendo la capital, Sierra Alta, Río Sonora y todo el norte del estado A sus órdenes compañeros, ya saben, aquí estamos para servirles lo que se les ofrezca Son bienvenidos Bueno, es el compañero con el que vamos a organizar una carne asada Y una chévere, y una chévere La primer promotora de Vox en Sonora en el año de 1970 fue mi mamá Estoy metido en el Vox desde que era un niño Bueno, estas son las oficinas de la presidencia, ahí está la sindicatura Rápidamente hicimos contacto con comunicación social del gobierno de Sonora Para después irnos al hotel Buenas estudiantes, si están viendo este video, cuando sean periodistas, apréndanse el lugar a donde van antes de ir Por favor Ya, está la 16 Y luego agarramos la 20 ¿Vamos bien compañeros? Pues hay más o menos, estamos conociendo, no estamos perdidos Ya les estoy diciendo que la D, que está en la 19 y la 21 El problema está entre el volante y el asiento Entre el volante y el asiento Por fin llegamos al hotel, ahora solo toca registrarnos Ella es la recepcionista, que vio en el celular, no lo sabemos Por fin llegamos con bien al hotel, en Agua Prieta, Sonora Aquí está el equipo que va a transmitir en vivo la pelea Después de un largo viaje, llegó la hora de comer Lo merecemos Ahora estamos en la plaza, en el centro de Agua Prieta, Sonora En unos momentos más, aquí se llevará a cabo el pesaje de las peleadoras Mientras tanto, nos toca disfrutar de las cosas que venden aquí en esta plaza Pero pronto llegó Jessica, la peleadora Estamos aquí con Jessica y Arsela Muñoz Preparamos bien para poder retener el cinturón aquí en Agua Prieta 55 kilos exactos, las dos peleadoras Con el boxeo profesional aquí en México Esta construcción está siendo organizada por Five Heart Promotion Después de esto ya terminamos de trabajar Ahora toca regresar al hotel para descansar un poco El equipo llegando después del pesaje de la pelea De pronto nos dio mucha sed de la peligrosa Tenemos que ir por algo de tomar urgentemente Y como héroes en terreno desconocido Vamos en busca del vital líquido Esa fue nuestra cámara lenta de bajo presupuesto Y finalmente encontramos un Oxxo Pero estaba cerrado Nadie nos pudo atender Decidimos investigar y pedimos ayuda a un local El cual nos ayudó y nos dijo que más adelante Había un Six Que teníamos esperanza Pero estaba cerrado Pero no nos rendimos Regresamos al hotel por el carro Y buscamos un lugar abierto Ahora sí podíamos comprar lo que quisiéramos Y regresar al hotel Para descansar un poco Inexplicablemente amanecimos con mucha sed Con un extraño dolor de cabeza Tal vez sea por el estrés No lo sabemos Pero se nos antojaba mucho Comer algo rico Y después dos días Nos encontramos a las seis de la mañana Con un trabajador O alguien que no deja dormir O alguien que no deja dormir Que ronca refeo La cámara que está tomando ahorita el video Que raro lo que dicen mis compañeros Pues yo no ronco Es más Ni siquiera dormí en toda la noche Pero eso no importa Porque uno de nuestros compañeros Conquistó con sus encantos A una aguaprietense Pero no hay tiempo para el amor Porque tenemos que ir a trabajar Rápido subimos las cosas al carro Y decidimos explorar la ciudad Visitando diferentes lugares Y recordamos que es una frontera Por lo cual decidimos visitar el muro Que divide México de Estados Unidos Finalmente nos regresamos a la unidad deportiva Donde estarían instalando el cuadrilátero El encargado nos dio indicaciones De cómo colocar las cámaras A lo cual mis compañeros Rápidamente se organizaron Para instalar todo Para no aburrirme Decidí sacar el dron Y hacer unos vuelos en interior Pero finalmente nos pusieron a trabajar A limpiar el equipo Y acomodar todo Estamos instalando el equipo Para hacer la transmisión en vivo De la pelea Desde Aguaprieta a Sonora Dejamos que el sol los ablande Y ya los usamos Esto ya va tomando forma Es un equipo profesional Que está dejando todo listo Para la transmisión de la pelea Pronto la gente empezará a llegar De un momento a otro La gente ya estaba en su lugar Todo lleno Las cámaras listas En sus posiciones Los locutores también listos Vamos a iniciar Hoy la paró caballeros Promociones Fajimei 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 Ciudad Juárez Saludos a los de Juárez ¡Gracias! En dos, en dos, en dos, en dos. En dos, en dos, en dos. ¡No, no, no, no! ganó la gacela, nuestros compañeros al fondo se despiden y ahora nos quedamos nosotros a recoger todo el equipo, es hora de guardarlo, estamos cansados pero hay que dejar todo listo para mañana regresar a Juárez, después de un largo día regresamos al hotel y al amanecer tomamos el camino de regreso a Ciudad Juárez, otra vez la carretera. Hola, mi compañero se quedó dormido por el cansancio, yo les hablo a ustedes telepáticamente, es para no molestar a mi compañero y que no se desperte, gracias por acompañarme en este reportaje especial, nos vemos en la próxima aventura.